Hola que tal, muy buenas tardes para todos los oyentes de Olímpica Estéreo, esta es la página web y hoy tenemos un invitado excepcional, el señor Carlos Vives, que nos va a comentar un poco acerca de su presentación en el día inmediatamente anterior, donde le hicieron un homenaje de sentido a Diomedias y a Poncho y a Emiliano y Carlos, ¿cómo se sintió usted anoche en este Parque de la Leyenda Vallenata? Siempre estamos felices de volver a Valledupar, entonces imagínate cuando uno puede volver a cantar al festival es como una serie de emociones impresionantes, así que armar ese show como lo armamos ayer tratando de que llegara Poncho y Emiliano para hacerles ese homenaje poder tener amigos como Cepeda, como Fonseca, ahora Chucky Town, todos que vengan a Valledupar y entonces estamos pendientes de lo que vamos a hacer, de lo que queremos hacer y disfrutar estos días que nos da la vida de poder estar entre el pueblo vallenato y poder hacer música es una bendición muy grande disfrutar de esta ciudad, además de no solamente como artista de venir a cantar, sino como colombiano poder disfrutar de todo lo que ofrece Valledupar trato de no perdérmelo, me vengo con mis hijos porque yo siempre quiero que mis hijos conozcan toda nuestra cultura y son felices viniendo a Valledupar entonces es un momento muy especial, muy especial no solamente como artista, sino como colombiano día a día vemos un Carlos Vive renovado, por eso la pregunta para toda la gente de Olímpica Estéreo es que viene musicalmente hablando para Carlos ahora en este resto de año bueno son unas cremas que me pone Claudia se puede decir la marca de las cremas, unas vainas, bueno yo sé, yo caigo dormido y yo de repente siento que me están haciendo como vainas no, 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 trabajar, 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 siempre agradecer las oportunidades que nos da a la gente el trabajo y hacer más cosas, el camino que escogimos de la música es un camino que no tiene fin así que siempre estamos inventando cosas, siempre queremos hacer más canciones y siempre queremos estar con la gente Carlos Vive, hablemos un poco también de ese dúo que viene con Shakira y nos vamos a juntar en esa bicicleta, ¿cierto? yo no estoy autorizado a hablar, déjame ver a Richie para ver Richie, ¿dónde está Richie? no, no, no estoy autorizado a hablar pero ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? tenemos entendido que vamos a hacer el rodaje en Barranquilla ya tenemos la autorización de nuestro alcalde, el señor Alex Char no, no, ya saben mucho no, Alex, por favor, no, no, no nos ha tirado al agua así, no, no, no tenemos una amistad muy antigua sabes, digamos que yo por estar trabajando desde hace muchos años siempre fui como testigo de su aparición y de todo su trabajo del trabajo de un artista, de estar uno a las 5 y media de la mañana listo para entrar a una emisora a promocionar uno con su disco yo recuerdo a Shakira muy temprano en las emisoras con su disquito, con su equipo de trabajo para arriba y para abajo vendiendo su música y para mí es como un ejemplo maravilloso, así que poder trabajar con ella siempre, siempre hablamos y nos encontramos y cuando ella iba a Bogotá que pasaba a Gaira siempre hablábamos alguna vez de hacer algo y bueno, no, por ahí nos encontramos y ¿qué vas a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿hagamos algo? y en esas andamos yo estoy arreglando la bicicleta este, atesando la cuerda para pedalear bien yo la llevo en la parrilla Carlos, ya para terminar un saludo para www.olimpicaestereo.com.co para mi gente de Olímpica donde estés, a través del internet en tu casa, a través de las ondas radiales donde estés gracias, te queremos mucho y que viva Olímpica ¡Olímpica! ¡Se metió!